Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un programa más de los héroes desconocidos porque en esta ocasión tenemos a un maestro de los más grandes grandes imagínense ustedes imagínense ustedes ha compuesto canciones como a cambio de que que le grabó Marisela palabras tristes de Yonix ahora se le acaba de grabar Mon Laferte entre otras muchísimas que vamos a estar recordando y vamos a estar cantando y a mí me gustaría que ustedes lo conocieran que le dieran la cara porque es el creador de los éxitos maestro mi querido charly bienvenido maestro javier bienvenido esta es su casa y muchas gracias por haber aceptado por la entrevista y arrancando de golpe sinceramente ustedes se sienten como los héroes desconocidos y si desafortunadamente yo escribo un eslogan por ahí que digo soy el autor de las canciones que muy pocos programan pero que muchos no olvidan esto lo digo porque hace casi ya 40 años que tengo en este camino en esta lucha por ocupar un pequeño lugar en el mapa musical de la historia musical de méxico oiga hace 40 años que nace palabras tristes aproximadamente usted la hizo pensando en Yonix no es una canción que yo escribí a manera de una tarea que me dejaron en la escuela cuando cursaba el sexto año de primaria la maestra nos dejó de tarea un acróstico en ese tiempo dos meses antes había fallecido mi señora madre en 1968 6 de noviembre recuerdo perfectamente y en enero después de las vacaciones de diciembre nos dejó la maestra un acróstico yo quise dedicar ese acróstico a mi madre expresarle lo que sentía mi situación anímica que yo tenía ese momento depresiva y lo escribí como escribí un acróstico así de manera vertical lo presenté me lo calificaron y quedó guardado por ahí un cuadernito de la escuela posteriormente cuando estaba yo cursando el primer año de la escuela secundaria y aprendí a tocar los primeros acordes de la guitarra encontré por ahí el cuaderno con el acróstico y le empecé a dar forma de canción a mí me encantaría escucharla en su voz nos haría a ustedes el honor por favor qué puedo hacer para olvidarte vida mía si tú en mi mente y en mi alma aún está la primavera el sol y las estrellas todo lo bello del recuerdo viviré lo nuestro fue más blanco que la nieve el beso aquel más dulce que la miel palabras tristes recuerdos que en mi vida solo en la mente tus recuerdos viviré palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás palabras tristes que en mi mente vivirán palabras tristes que en mi mente vivirán palabras tristes que en mi mente vivirán ¿Quién está? ¿Cómo es como llega? Bueno, antes que, tres años antes, en 1977, 78, yo fui a la Ciudad de México, al Distrito Federal, a tocar Puertas, a mostrar mis canciones en algunas editoras de música, y invariablemente me decían, bueno, ¿a ti quién te dijo que eras compositor? ¿A poco así le decían? ¿A ti quién te dijo que eras cantante? ¿Le faltaban al respeto? Pues no sé si sea falta de respeto o falta de no sé qué, pero tenían... No creyeron en usted. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, dos años anduve por ahí batallando, tropezando, recibiendo invariablemente, pues, algunas hasta ofensas, ¿no? Sí. Porque son bastante crudos, por ahí hay algunos editores que recuerdo perfectamente lo que me decían, Regrésate a tu pueblo a labrar la tierra, a pescar, aquí en el Distrito Federal no tienes nada que hacer, entonces, yo dije, pues, a lo mejor tienen razón. Pero voy a intentarlo, voy a rezarme a mi tierra, Río Grande, Oaxaca, un pueblito de la costa oaxaqueña. Voy a aprovecharlo y de regreso paso a Acapulco a ver a los Yonix, que es la última carta que me quiero jugar, a verlos personalmente y mostrarle dos o tres canciones. ¿En esa iba Palabras Tristes? Sí, iba Palabras Tristes y otra canción se llama Por Piedad Regresa, que también la grabaron. Y después de ciertas horas que estuve esperando ahí afuera de la casa donde ensayaban, me recibieron y me dijo, a ver, cántate algo. ¿Quién lo recibió, maestro? La hermana de los Yonix y Bruno, Bruno Ibarra. ¿Bruno? Entonces, entré y le canté mis canciones a Yoni y dice, me gusta tu onda. Impresionante. Oiga, y estando con Yonix, éxitos y éxitos, grandes, rosas blancas, oiga, nos podrá cantar un pedacito. Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas. Miré a la puerta y te encontré, con sus maletas arregladas, sin preguntarte, te escuché. Tú me dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así, a continuar en mi morada. Y esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie. Amé la vida, puse luto en mi cama, y en mi memoria, rosas blancas. Ah, 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 uh, 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 uh Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé de la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Me encanta ese tema, me encanta Y de verdad aquí tenemos a un héroe desconocido Porque los artistas O la gente cree que los artistas Son los dueños de todos los derechos Y que los que cantan la canción Pues a lo mejor de repente son de ellos Y no saben lo que hay atrás Y a mi me gusta llegar un poquito más lejos Y este programa se trata de que la gente les vean sus caras Que conozcan, que vean la canción y la comparen con usted a ver si se parece Porque nos imaginamos cosas Nos imaginamos cosas Pues hay gente que piensa de que los temas, los éxitos son de quien las canta, quien las interpreta Y a veces la gente le pone el nombre de esas personas y la vuelven a grabar Y me dicen pues esta canción que es de Marisela Y voy a ser feliz Y así se queda Así la graban otros cinco artistas Jenny, Jenny que le grabó Jenny, Jenny Rivera en paz descanse Jenny Rivera Admiradora de siempre de Marisela Me comentó ella cuando Cuando la conocí Obviamente ya se nos hizo luz Y se encuentra en otra dimensión Que ella admiraba mucho a Marisela Desde un principio que si algún día iba a triunfar Le iba a dedicar un disco completo a Marisela Y a lo mejor grabó varias canciones de ella en diferentes producciones De manera pues en un disco incluía una En otro, otras dos En fin Y a mí me grabó esta canción con la cual ocupamos Y ganamos el premio Lo Nuestro En el 2013 en la versión pop De esta canción que se llama A Cambio de Qué Venga Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más del pasatiempo Aquel que tanto Te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres algo de más Tiene que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarana A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarana Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más Del pasatiempo Aquel que tanto Te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres algo de más Tiene que ser a cambio Y si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarana A cambio de nada De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama A cambio de qué A cambio de nada ¡Hermosísimas canciones maestro! pero ¿usted nació con talento o estudió, heredó o se preparó? No, 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 yo soy lírico, soy... ¿Usted lo heredó? Nació en mi familia, pues yo recuerdo, nadie es músico. ¿Y usted qué opina para un nuevo compositor? ¿O se nace o se prepara? Pues ahorita hay tantas cosas, yo siento que nace, y aún así naciendo con el talento hay que pulirlo, hay que mejorarlo, hay que estudiar, hay que prepararse. Hay tantas herramientas ahorita que facilitan las cosas que antes no existían. Ahorita entro a un internet y quiero encontrar la rima para esta canción que estoy haciendo, y no encuentro la rima, pues te metes al rimario y ahí aparecen 300 palabras, herramientas que no existían antes. Antes no había una rima, pues piénsale toda la noche, ¿no? Sí, sí, hasta que llegara. Encuentra la mejor rima para poder complementar tu canción o tu estrofa o tu verso. Ahorita hay muchas herramientas. ¿Usted se considera un compositor grupero? Romántico. Romántico. Romántico es la palabra. Pero le ha pegado más al gruperón. Sí, sí, porque son artistas, aunque he tenido muchas mujeres que me han grabado. No sé por qué me comentaba Blanca Martín de la Chicuela en un programa que si no era yo una mujer en cuerpo de hombre, le dije, ¿qué pasó? No sé, se me da mucho escribir para la mujer porque a veces siento cómo piensa la mujer. Entonces, es por eso que me ha grabado infinidad de artistas. ¿Nos podría interpretar un poquito la de la canción de Y te amo? Y te amo. Venga. A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los dos, mi alma, que por las noches es tu almohada Y en cada día el vestido de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente no esté tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder En mí compartes tus sentimientos, tu desnudez Y te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Otro de los éxitos, maestro Otro de los éxitos Y te amo Muchas gracias, muchas gracias, Charlie Ni tu amigo Tomás, otra canción que me grabó Yonix Ni tu amigo, ni tu amigo Sí, que la grabaron traileros y la han grabado muchos artistas más Algunas canciones que se han quedado por ahí en el gusto del público Y bueno, nos las echamos Venga, venga, venga Porque la gente quiere que cantemos Más bien que cante usted, maestro No, hazme segundita porque sí me Sí, venga, venga, venga El reloj marca las seis Y es preciso hablar en los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre A caprichos de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Perdonaba tus errores Cada vez más y siempre Cada vez más y más se desespera Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre A caprichos de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores La, 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 la La, la, la La, la, la Extraordinario, ese pedacito del final cuando usted mostró la canción lo llevaba porque lo respetaron Sí, la mayoría de las canciones No fue un arreglo que el grupo hizo No, tenía la fortuna, la suerte de meterle algunas cosas guturales Ajá, ajá de Rosa Blanca O sea, no es un arreglo que hizo Samacona No, yo le daba las canciones me respetaban todo esas cosas y la verdad no, bueno ahí están, todavía siguen y seguirán siendo éxitos Vamos a cantar algo de Marisela ahora sí De Marisela Aquí tengo yo una lista para irnos ordenadamente Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Esta canción fíjate que tiene muchas pero muchas versiones en España, en Sudamérica y que aquí pues no no se conoce tanto pero es algo tipo balada rítmica que es una de las canciones con las que Marisela abre sus conciertos en Sudamérica esta de Voy a ser feliz y enamorada y herida Sí, claro que viene incluida en el disco que hicimos con ella Exacto Entonces, vamos a recordarla Venga Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mí nada tienes En esta tarde te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Me diste puras penas Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Pues ya serás ajena Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Pues ya serás ajena Y voy a ser feliz Excelente Oiga Me imagino que anda Haciendo gira Como cantautor O está desperdiciando El tiempo Bueno yo siempre he dicho Que no me considero cantante No no como no No diga eso No me considero cantante No 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 Canta hermosisísimo Mucho menos Mucho menos artista Este Lo que pasa es que a veces Me invita a alguna fiesta Uno Y Y con contarle La historia De cada una De las canciones Darle la intro Y darle la El inicio La gente la canta Y se la pasa uno Agradable Y todavía le pagan Pero si hace gira Si Si hace Hace presentaciones Hay un concepto Por aquí Que manejamos Algunos compositores Como Roberto Belester Alberto Chávez Creamos Locos de Corazón Locos de Corazón Si A veces nos presentamos Los tres Y armamos la bohemia Y el público participa Y nos la pasamos No 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 Hermosísimo Hermosísimo Recordando las canciones De ellos Mías Y inventamos por ahí Cualquier cosa Interesante Oiga ya estando Por aquí Pues vamos a echarnos Enamorada y herida Porque fue Oiga Es uno de los éxitos Mayores de Marisela Si Con esta canción También abre Marisela Los conciertos Donde quiera que se presente Fueron lágrimas De adiós Que mis ojos Derramaron Al sentir Mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo Fue mi error Le entregué Mi beso blanco Como niña Di mi amor Que no espera Un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Sin tu amor Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Enamorada y herida Uno de los temas grandes Que la gente debe de estar Con la piel chinita Todo el mundo la conocemos Esa Muchas gracias Todo el mundo la conocemos Al que no conocíamos Era usted De verdad que qué placer tenerlo aquí. Me quedaría yo tres días seguidos, las 24 horas, platicando porque tiene un historial. Hay mucho que contar, hay mucho que platicar, por supuesto. ¿Usted le da canciones ahora a artistas, digamos, que empiezan? Sí, 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 por supuesto. Usted está abierto, no tiene ningún problema. Sí, es justamente de lo que me estoy nutriendo ahorita con artistas jóvenes, los consagrados, a pesar de que hay un pequeño nombre como autor, el acceso no es tan fácil, llegar hasta un Luis Miguel, un Alejandro. ¿Que le hubiera gustado ya? Por supuesto, yo siempre estoy. Tengo canciones para ellos escritas desde hace 10 años. ¿En serio? Y estoy dándolas por otro lado porque es complicado, la verdad. O el productor ya tiene su equipo de autores y ya no permite entrar a nadie más, o el artista o el intérprete anda en plan de divo y no es posible a veces. Y los grupos, los de nosotros, los de la onda grupera, los que a ustedes les grababan, digamos, una cantidad más fuerte, Yonix, Freddy's, Organización Génesis, bla, bla, bla. Ahora ya no quieren grabar. Yo estoy tratando y les estoy joder y joder. Tú sabes mucho de eso, Charlie, sabes mucho de eso. De que se vuelvan a meter al estudio, o sea. Sí, pero... De que no dejen de caer esta situación. Ya no hay disquera, ya no hay disquera. No, 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 pero nosotros lo hacemos ahora. De manera independiente. Pues, ¿qué tiene? Hay ferias de música independiente en la actualidad donde se acuden a ese tipo de lugares a exponer su música, su trabajo. Y yo siento que el trabajo que estás realizando, déjame comentártelo y agradecerte, es de una nobleza enorme de tu corazón y tu alma. Muchas gracias. Porque el trabajo que hacemos los compositores, no tenemos foro, no tenemos cámara, no tenemos micrófono, no tenemos red que se dedique específicamente a promover o a difundir nuestro trabajo. Por pequeño o grande que sea el autor, tu trabajo es de mucha nobleza y de mucha gratitud. Muchísimas gracias. Yo te manifiesto en este momento, Charlie. De verdad lo hacemos porque amamos la música. Yo lo sé. Amamos la onda grupera. No es que yo tenga nada en contra de los otros géneros, pero yo sentí que en algún momento la onda grupera, las canciones, se fueron a un rinconcito del cuarto. Y nos dejaron allá abandonados y los otros géneros llegaron a apoderarse de la recámara completa y nosotros dormíamos en un rinconcito todos juntos. Entonces yo empecé a hablar con todos, con Virgilio Canales, con Agustín de Caminantes y con todos los grupos. ¿Qué nos pasa, no? Vamos a echarle montón entre todos para que la onda grupera vuelva a tener un lugar, un lugar decente dentro de la música. Pues sí, todos queremos que vuelva a la época romántica de la música, de los grupos, de los artistas y hacer unas giras en las principales ciudades de la República Mexicana con cuatro, con seis agrupaciones que nos regalen nuevamente ese tipo de actuaciones enormes, de llenos impresionantes que tenían con Tigres del Norte, con Buquis, con Temerarios, con Bronco, con Yonix. Bueno, hay tantos, tantos grupos excelentes que tuvimos y que andan por ahí algunos separados, otros ya no tan completos, otros ya no tan escuchados, pero que sigue persistiendo la raíz, el romanticismo que nos regalaban en cada una de las actuaciones de la cual tú fuiste, te sigo porque perteneciste a una de las agrupaciones más importantes de nuestro país. ¿Con qué canción le gustaría despedirse de este programón que se llama Héroes Desconocidos? Algo sublime, tierno, por ahí que seguramente la conocen. Héroes Desconocidos La lluvia fue novia del llanto que brota de mi alma al sentir que partes queriéndote tanto, En la estación te di para ti, se fue mi amor, sentí morir, en la estación te esperaré, Y rosas blancas te cantaré, y rosas blancas te cantaré. Dicen que la distancia es la causa del olvido, pero eso lo dijo aquel que tal vez nunca ha querido. La lluvia fue novia del llanto que brota de mi alma al sentir que partes queriéndote tanto, En la estación te di para ti, se fue mi amor, sentí morir, en la estación te esperaré, Te cantaré, y rosas blancas te cantaré. La lluvia fue mi amor, sentí morir, en la estación te esperaré. La lluvia fue mi amor, sentí morir, en la estación te esperaré. La lluvia fue mi amor, sentí morir, en la estación te esperaré. Pero son ustedes, público querido, quienes les han dado esa categoría. Dediquemos todos los días un minuto a Jesús, y oremos por la paz del mundo. Por la no violencia a la mujer, por los niños y los ancianos, y por los que menos tienen. Gracias desde el alma por siempre. Soy Javier Santos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.